Hola ¿Cómo les va? Esto es C-Kicks ASMR Conmigo, Viro Les traigo Un video de Golosinas Como ya venía haciendo la semana pasada Antes que nada Vamos a jugar con mi querido Pincel Bueno Este canal tiene dos seguidores Llamado David Uno es David de Sintonía Futbolera Que es el que pidió estos Caramelos Porque le gustan mucho O sea, no lo pidió Simplemente dijo su opinión Y después tenemos otro David Que Tiene A su señora Como él lo describe A Belén Y me pidió que la salude Así que le mando un saludo muy grande Besito para Belén Que se ve que también ven los videos juntos Bueno Hoy conseguí Estos Caramelos Opa Como que suena fuerte Son Sus Confitados Se llaman Confit de caramelo Blando Sabor a limón Framboise Yo hasta donde se No me gusta Pero Pero Lo puedo volver a probar Que le cute El Que ком Elegal Un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dicho ¡Gracias! ¿No lo puedo evitar? Le voy a contar la anécdota Me cobraron el doble de los caramelos Tiene el precio puesto Y me dijeron $160 Y acá tiene un sticker pegado que dice 70 Me dieron la cara Y yo lo pagué por ignorante Bueno, vamos a abrirlos Apá, todo suena fuerte Bien, acá viene unos húmos Rosita Bueno Ahí están los húmos No sé si me voy a comer todos estos húmos Pero Lo muestro Mis mangas están haciendo defectos o no Parecen canicas Bueno Me voy a comer las canicas El de limón es rico Vamos a probar el de enana Me voy a comer como chiglas y peoros Zafa en la nana Zafa Prefiero el limón Ahora me corré porque a mi esto no me gusta Porque no me gustan las cosas que se me pegan en la audiencia Perdón David Vamos a probar con tres juntos A ver que tal suena No me gustan las cosas No me gustan las cosas No me gustan las cosas Son muy ricos Pero son Super chiquilosos Como que no se si es lo que mas me divierte Pero bueno Sabo no me gustan las cosas ¡Gracias! 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 Tengo coca Bueno, espero que les haya relajado el video El sonido de los uv ha sido muy patente Un abrazo a todos Creo que tengo más gente para saludar Porque me di cuenta De que cada uno se me han pasado Pero bueno, ya lo voy a tratar de saludar Que anden muy muy bien Chau chau Nos vemos en el próximo video